Te puede sorprender en cada esquina y en tus misterios caer, te puede quedar para toda la vida, te puede movilizar hasta las espinas, ofrendas urbanas para la tribu, ofrendas urbanas. De lo que te ofrece la murga, ¿no? Digamos, de por qué. La idea es por qué murga. ¿Cuál es la potencialidad de esta forma de expresión? ¿Qué le podemos decir a aquellos que estén interesados en animarse, acercarse a alguna murga de la plaza, de su barrio? ¿Por qué murga? ¿Por qué? Habiendo, ¿no? Digo, es una posibilidad entre tantas. ¿Qué te da la murga? La murga, mirá, la murga es, no es que te da. La murga, si es algo que te da, que vos no tenés, es la posibilidad de ser quien sos, en tu lugar, en tu barrio, en la plaza. También la murga es dejar de decir que saco los pibes de la calle, porque yo con la murga los pibes los dejo en la calle de otra manera, a partir del arte. Totalmente. Ocupo la calle desde la música, desde el maquillaje, desde el amor, porque en la murga nos enamoramos, nos casamos, tenemos hijos, armamos lazos duraderos de pertenencia y de contención. La murga lo que lucha es contra la soledad. Así que eso es lo que te da la murga. Y ahora, mucho más, muy importante, la murga, la calle y la pelea contra la soledad. Ofrendas urbanas, para la tribu, ofrendas urbanas, ofrendas urbanas, suena genial. 88.7, conecta el dial.